Claudia Chainbaum, precandidata a la Presidencia de la República, presentó este domingo los Diálogos por la Transformación, ejercicio que tiene como objetivo incorporar diversas voces, desde científicos hasta el pueblo de México, en la elaboración del Proyecto de Nación, que será coordinado por Juan Ramón de la Fuente. En su mensaje, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, destacó la importancia de la inclusión y la diversidad de pensamiento en este proceso. Chainbaum resaltó que la aspiración es construir proyectos y propuestas más consensuadas e incluyentes en diferentes áreas de la vida pública. No queremos pensamientos homogéneos, para eso es la democracia, lo importante es continuar dialogando. El coordinador general de los Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente, resaltó la oportunidad histórica de representar la participación de todos los sectores de la sociedad en la construcción del Proyecto de Nación. El exrepresentante de México en Naciones Unidas señaló que es una ocasión para contribuir al desarrollo del país con más justicia, libertad y menos desigualdad. En tanto, la presidenta del Colegio de México, Silvia Elena Giorguli Saucedo, celebró la creación de estos espacios inclusivos y plurales para discutir temas de relevancia pública. Destacó la importancia del intercambio de visiones y posturas diversas para construir espacios incluyentes en la actualidad. En representación de los empresarios, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, agradeció la invitación y reconoció la importancia del diálogo para construir propuestas sólidas. Si mantenemos el diálogo como eje principal de nuestras reflexiones, seguramente habremos de generar los mejores resultados para el país, afirmó el empresario. Cheymon recordó los 17 puntos estratégicos que aborda el proyecto, entre ellos, mantener la austeridad republicana, impulsar el desarrollo científico y tecnológico, garantizar justicia para pueblos indígenas y fortalecer la posición de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este primer encuentro estuvo presente el equipo que conforma los diálogos por la transformación. Encuentro con la Sociedad Civil, Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, Gerardo Esquivel Hernández, economista y académico, Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad en la Ciudad de México y Altagracia Gómez Sierra, presidenta, grupo empresarial, además Susana Harp, senador y presidenta de la Comisión de Cultura, Jorge Marcial, Isla Sanperio, investigador y académico sobre el cambio climático, David Kersenovich, médico investigador, premio nacional de ciencia, Lorenzo Meyer Cosio, investigador, premio nacional de ciencias y artes. También acudieron Irma Pineda Santiago, poeta zapoteca, representante de pueblos indígenas en foro de la ONU, Rosaura Ruiz Gutiérrez, exdirectora de la Facultad de Ciencias del UNAM, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, Violeta Vásquez, coordinadora de cuadernos de la lingüística en el Colegio de México, Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Mirino, ex titular de la Agencia de Innovación Pública en Ciudad de México, Diana Larcón González, coordinadora general de asesores de la Jefatura de Gobierno, Juan Antonio Verdegues Acristán, representante regional de la ONU para la Agricultura y Alimentación.